La nutrición se refiere a los nutrientes que componen los alimentos e implican los procesos que suceden en tu cuerpo después de que ingieres dicho alimento, es decir, la obtención, asimilación y digestión de los nutrimentos por el organismo, mientras que la alimentación se refiere a la elección, preparación e ingesta de los alimentos, lo cual tiene mucha relación con el entorno, las tradiciones, la economía y el lugar en donde vives. Por eso en el ser humano, la alimentación tiene un carácter biopsicosocial. Una nutrición saludable es fundamental para la prevención de factores de riesgo relacionados con la dieta, como lo son el sobrepeso y la obesidad y las enfermedades no transmisibles asociadas. Una buena nutrición consiste en una alimentación saludable. Esto significa elegir regularmente alimentos y bebidas sanas bajo un esquema de alimentación que brinda al cuerpo la energía y los nutrientes que necesita todos los días. Esto no significa que debas seguir una dieta muy estricta o comer solo unos pocos tipos de alimentos específicos ni que tengas que privarte de las comidas favoritas. Se trata de comer una variedad de alimentos, incluyendo aquellos menos saludables, pero no en grandes cantidades ni muy seguido, y siempre equilibrando dicha ingesta con actividad física de manera regular. Bienvenidos una vez más a Pregúntale al Especialista, aquí en Radio y Televisión de Guerrero. Es un programa que, como usted ya sabe, está destinado a promover y a platicar, sobre todo en la cultura de la prevención. Y obviamente, pues en esta nueva etapa, es un gusto poder presentar a nuestro invitado, es el especialista el día de hoy, es Nelson Arbaez Salas, es especialista en nutrición clínica, renal y trasplante, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Un placer estar aquí el día de hoy. Aprovecho para hacer extensa la felicitación a todos mis colegas, porque ha pasado hace algunos días el día del nutriólogo, y pues agradecer por toda esa labor que se hace dentro de las clínicas y hospitales y fuera de ellos, para el beneficio de todos los derechohabientes y también de los pacientes que tenemos en la parte privada, digamos. Muchas felicidades y hay que seguir echándole ganas. Y es que hablar de nutrición podría parecer sencillo, o podría incluso a veces hasta parecer como que pues un tema que pues a veces lo dejamos de lado, ¿no? Y es que, bueno, México, el estado de Guerrero en particular, Acapulco, pues la gastronomía es muy rica, ¿no? Somos muy dados en México a tener una gastronomía de todo, ¿no? Desde lo más grasoso, lo más picante, hasta incluso también pues alternativas de alimentación, pero es importante hablar de la nutrición. Y antes de saber por qué es importante hablar de la nutrición, ¿qué es lo que hace un nutriólogo como tal, doctor? ¿Cuál es la preparación? ¿Por dónde empieza? ¿Cómo que estudia? ¿Cuánto tiempo lleva dentro del estudio el poder ser ya un especialista o tener ya una especialidad, como es el caso? Ok. Bueno, la nutrición, como bien les decías, es una, digamos, es una parte sencilla. Yo le digo a mi paciente, es sencillo porque es parte de un proceso, ¿sale? El ser humano requiere de nutrirse primeramente para obtener energía, para obtener nutrientes y poder hacer todas las actividades que normalmente realizamos en el día. Pero cuando la nutrición se ve alterada, es cuando va a empezar a manifestarse algunas alteraciones dentro del cuerpo, principalmente inicia con alteraciones metabólicas. Alteraciones metabólicas me puede ir evolucionando hasta tener alguna enfermedad o alguna complicación ya de ese tipo de enfermedades. La preparación, digamos, de un nutriólogo especialista primeramente tiene que pasar por la parte que tiene que ver con la licenciatura. Son de tres a cuatro años, dependiendo la universidad donde la lleve a cabo, posteriormente dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social hay una especialización. Esta solamente la tiene el IMSS. Fuera del IMSS puede ser una maestría en nutrición clínica que sería como el equivalente, digamos, a la especialidad, ¿vale? Pero, por ejemplo, si yo trabajo para el IMSS, tengo una maestría en nutrición clínica, pero no he cursado la especialidad dentro del IMSS, todavía no puedo, digamos, ascender a ese puesto. De acuerdo. Entonces, estaríamos hablando más o menos. Es un proceso interno. Es correcto. Es una parte interna en que el propio IMSS se encarga de capacitar a su personal para que tenga todas las características y cubra las necesidades de, obviamente, el derecho ambiente del IMSS. Estaríamos hablando aproximadamente ya con la licenciatura de siete a ocho años para poder llegar a ser un especialista. Ya nos platicaba qué es lo que hace o la labor del nutriólogo dentro y la importancia que tiene. Me mencionaba algunas enfermedades, obviamente cambios metabólicos que son los que se generan a raíz de una mala alimentación. ¿Cuáles podrían ser los principales o los más comunes, quizás, en cuanto a trastornos metabólicos y enfermedades derivadas de una mala nutrición? Ok. Normalmente tenemos los dos polos. El exceso de consumo en energía y la falta de consumo de energía. Entonces, podemos tener pacientes desnutridos por falta de consumo de energía de ciertos nutrientes y también podemos tener pacientes sobrenutridos, que esto normalmente es la mayoría de los pacientes que manejamos, que inician con alteraciones metabólicas, sobrepeso, obesidad, que la obesidad es una de las enfermedades, digamos, más difíciles de poder combatir en nuestro país, precisamente por lo que hablabas hace rato. Nuestro país tiene, por manera cultural, una gastronomía muy rica y si lo tratamos solamente a nuestro estado de Guerrero, pues, en cada zona del estado, pues, tiene su propia gastronomía, tiene su propia manera de consumir los alimentos. Claro. Y no es que alimentarme con este tipo de gastronomía sea malo, porque yo lo puedo consumir. El problema, digamos, está en el exceso. Claro, no es pelearse con la comida, vaya, porque al final es una, vaya, es una necesidad biológica. Correcto. Sí, pero los excesos van a ser los que nos van a llevar a esas alteraciones metabólicas, iniciando por obesidad, posteriormente alteraciones de lo que tiene que ver con los lípidos en la sangre, como colesterol y triglicéridos altos, lo cual me puede llevar también a desarrollar lo que se llama síndrome metabólico, que se va a combinar ya con alteraciones de la presión arterial. Normalmente es como el caminar de toda persona que padece hipertensión arterial, iniciar con sobrepeso, obesidad, alteraciones de lípidos séricos y posteriormente presentar alteraciones de su presión arterial. Y también de la mano va la otra enfermedad que se llama diabetes mellitus, que digamos es lo que más se atiende en un primer nivel de atención dentro del instituto y posteriormente lo que va a llevar a que lleguen a un segundo nivel de atención es precisamente las complicaciones que se van a presentar por el mal control de esas enfermedades. Cabe señalar que tener diabetes, padecer hipertensión arterial, tener sobrepeso, obesidad o tener alteraciones de los lípidos séricos es algo que se puede controlar, inclusive que se puede remediar en etapas iniciales solamente llevando una buena nutrición. Claro, normalmente estamos acostumbrados a acudir con un especialista o con un doctor de primer nivel cuando ya tenemos un problema y eso digamos es una realidad. Creo que desde hace unos años a la fecha el trabajo del sector salud ha sido el tratar de hacernos ver o ser partícipes de la cultura de la prevención, acercarnos antes de tener un problema. Y en este sentido la pregunta sería ¿en qué momento sería adecuado o en qué momento es conveniente acercarnos a un nutriólogo? De hecho, de inicio la atención con el nutriólogo es desde que el paciente se presenta a la unidad a darse de alta. Se da de alta, saca su afiliación, sube inmediatamente con la enfermera especialista en medicina familiar, le hace las detecciones correspondientes y se cumple con ciertos criterios como sobrepeso, obesidad, alteración de colesterol y triglicéridos, presenta alteraciones de la glucosa en ayunas o el paciente ya se sabe que tiene un padecimiento, inmediatamente la labor de la enfermera es referirlo al servicio de nutrición de primer nivel, en el cual la primera opción que se le va a dar al paciente es agregarlo a las estrategias que manejan al Instituto Mexicano del Seguro Social. Una de ellas que ha tenido desde el año 2016 mucho éxito, digamos, es la parte de la estrategia Nutri-IMS que se maneja en el primer nivel. Tenemos Nutri-IMS para pacientes crónico-degenerativos, Nutri-IMS especialmente para embarazadas y el primer año de alimentación de sus bebés. Tenemos Nutri-IMS al día de hoy para pacientes con diabetes especialmente, aparte de que tenemos otros programas que ya son más multidisciplinarios como anteriormente era el programa Diabetes-IMS que al día de hoy ha cambiado su nombre, va a tener algunos años que no estoy en primer nivel, pero si no me equivoco se llama ahora algo como ADIMS, algo así, CADIMS, algo así. Que es precisamente esta, digamos que la primera atención que recibimos cuando nosotros llegamos alguna unidad de medicina familiar. ¿Cómo, ya que platicamos de cuando llegamos, cómo es una consulta con el nutriólogo? Digo, porque hay muchos, ¿no? De pronto, digamos que tenemos ciertos conocimientos o ciertas imágenes que dices, bueno, cuando vas con un cardiólogo, pues como que te imaginas que, ¿no? Vas con un, las mujeres, por ejemplo, con un ginecólogo, entonces también tienen cierta noción de qué es, o una noción de qué es lo que va a suceder. Pero con el nutriólogo, ¿de qué va? ¿Cómo es una consulta con el nutriólogo? Bueno, una consulta con un profesional de la nutrición se basa en diferentes aspectos, pero manejamos cuatro cosas que se tienen que evaluar forzosamente, que nosotros lo llamamos el ABC de la nutrición, que tiene que ver con la parte antropométrica, que es medir peso, talla, cintura, cadera. Si el paciente requiere hacer una composición corporal, también se le hace, se le miden pliegues. Todo va dependiendo de la necesidad del paciente. Tenemos también todo lo que tiene que ver con la parte bioquímica, los análisis de los pacientes son bien importantes. Muchas veces no tenemos la cultura de hacernos estudios y queremos llegar con un profesional de la salud a recibir la atención, pero solamente que nos atienda con lo que nosotros referimos y valorándonos de manera, digamos, superficial, pero no de manera interna. Pero es importante porque en los estudios bioquímicos nos vamos a dar cuenta si hay o no hay alteraciones metabólicas. Por eso es bien importante. Posteriormente pasamos a evaluar todo lo que tiene que ver con los hábitos de alimentación de este paciente para concluir con la cuestión de su plan de alimentación. Pero todo esto conlleva muchas estrategias. Digamos, la nutrición es una ciencia multidisciplinaria porque a veces el paciente va y se desahoga con nosotros como si fuéramos psicólogos. Y a veces también es escuchar porque muchas cuestiones alimentarias vienen también por trastornos de la conducta. Entonces, digamos que es cierta importancia, pero en términos generales eso conlleva una atención con un nutriólogo. Es importante saberlo y importante decirlo porque existen, así como hay nociones, pues también hay ciertos tabúes de muchas cosas. Entonces, a veces hablar de nutrición es que veo a mi hijo o que mi familiar que está muy flaquito, ha de estar desnutrido, lo voy a llevar. O que veo que mi familiar a lo mejor ya está un poco pasadito de peso, lo voy a llevar porque seguramente ya tiene sobrepeso. Pero quizás sean otros trastornos metabólicos los que se presenten y por eso la importancia de la revisión física, pero también bioquímica, ¿no? Que era lo importante. Pues bueno, vamos a hacer una pausa, si me lo permite, por favor, especialista, vamos a estar platicando, vamos a seguir platicando de nutrición. Estamos aquí con el doctor Nelson Narváez, él es especialista en nutrición, pero en nutrición renal y trasplante. Y eso vamos a platicarlo más adelante, incluso si no nos llega a dar tiempo, le voy a pedir que nos dé oportunidad a otro programa más, pero regresamos. Es muy breve esta pausa, esto es Pregúntale al Especialista. Gracias por continuar con nosotros en Pregúntale al Especialista. Nuestro especialista invitado, Nelson Narváez Salas, él es especialista en nutrición renal y trasplante. Y vamos a platicar más a detalle de eso en las oportunidades que tengamos, pero pues el día de hoy estamos hablando de nutrición, creando un contexto de qué va la nutrición, la consulta, de qué se trata, qué hay en una consulta, en qué momento poder llegar. Mencionábamos también las enfermedades que eran, digamos, las más comunes desafortunadamente en México, pero que tienen que ver con una mala nutrición. Y algo importante que mencionaba, especialista, no es el hecho de pelearse con la comida, no es dejar de comer, ni tampoco atiborrarse de comida, es saber comer. Y se implementó un plan hace unos años, el plato del bien comer o el plato del buen comer, que eso es algo que es como que nuestra pirámide, ¿no? dentro de la nutrición. Es correcto, la estrategia del plato del bien comer fue una de las primeras estrategias que se dieron debido precisamente a todas estas alteraciones y a todo este realce a las enfermedades que estaban padeciendo en nuestro país. Hubo un consenso en todos los que son profesionales de la salud, principalmente con la parte de lo que conlleva nuestro campo, que es la nutrición. Bueno, se sacó como esa estrategia del plato del bien comer, yo digo el plato del buen comer es el que no como todos los días, el que normalmente comemos, pero el plato del bien comer tiene ciertos aspectos, digamos, generales y sería como el primer paso para empezar a crear buenos hábitos de alimentación, ya que este plato nos aconseja ciertos tipos de alimentos que nos van a aportar, digamos, todos los macronutrientes que el cuerpo requiere para tener un buen funcionamiento y también ciertos micronutrientes que son esenciales también para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Cuando hablamos de macronutrientes hablamos de lo que tiene que ver carbohidratos, que va a ser nuestro principal vía de energía para el cuerpo, por eso es que a veces un paciente que no lleva como esta guía de un profesional de la nutrición, por todo lo que hay en redes sociales, lo que se ve inclusive por consejos de algún familiar, las personas que acostumbran a hacer actividad física y van al gimnasio o algo, normalmente hacen una supresión de los carbohidratos, lo cual sí nos va a llevar a un descenso de peso, eso es real, pero también nos va a llevar a presentar alteraciones de tipo metabólicas, que inclusive posteriormente a esta parte dejar o suprimir los carbohidratos normalmente se va a presentar un rebote. ¿Por qué? Porque díganme qué persona puede tardar más de tres meses aquí en nuestro estado sin comerse una tortilla, por ejemplo, que es nuestra principal fuente de carbohidratos que tenemos aquí en Guerrero, pues es el maíz, es la tortilla. Entonces, no es que yo me pelee con las tortillas, sino es reducir a la cantidad que yo requiero de energía. Cada persona requiere diferente cantidad de energía y diferente cantidad de nutrientes de acuerdo a las actividades que hace. Entonces, el problema no es otro que un desbalance entre lo que consumo contra lo que gasto. Yo siempre le pongo a mi paciente el ejemplo de la cuestión económica, digamos. El hombre está capacitado para darle a su mujer el gasto y si llega y le da a lo mejor el doble de lo que le dio el mes pasado, pues la persona ¿qué va a hacer? Pues quiero pensar que lo va a guardar, ¿no? La mujer si es buena administradora lo va a guardar. No creo que diga, ay, me sobraron cuatro mil pesos y salga y lo tira en la calle. Claro. Lo mismo pasa con el cuerpo. El cuerpo es tan inteligente que la energía que yo aporto de más la va a guardar, pensando que algún día la va a ocupar. El problema está que muchas veces el día nunca llega. Y la reserva se queda y se va haciendo más grande. Se va haciendo más grande. ¿Por qué? Porque el cuerpo reserva la energía en adipositos, que no es otra cosa que el tejido graso. Claro. No es otra cosa. La única manera de poder sacar ese exceso de tejido graso que tengo en mi cuerpo es gastándolo. ¿Y cómo lo voy a gastar? Complementando esta nutrición con actividad física. Claro. Y mencionaba ahorita actividad física y hace unos minutitos mencionaba que tenemos también pues acceso a las redes sociales, tenemos ya mucha información. Pues digamos, vamos iniciando el año y normalmente siempre que uno inicia año, pues como que dentro de los propósitos es ahora sí bajo de peso, ahora sí hago ejercicio, ahora sí me voy al gimnasio y empieza uno a generar ciertos, a lo mejor, pues malos hábitos, podría decirse en algún punto, pero los famosos suplementos, los famosos suplementos alimenticios, estas proteínas que de pronto uno empieza a tomar, esto obviamente genera complicaciones, pero tampoco se trata de que estemos peleados, ¿no? Hay un acompañamiento con. Correcto. De hecho, la parte de la suplementación ha tenido un boom en los últimos tres años debido a la pandemia que nos acaba de acontecer. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando hablamos de suplementar al cuerpo hablamos de algo que carece en su alimentación o de algo que no puede consumir de forma natural y requiero suplementárselo o algo que yo ya vi en la parte bioquímica que está alterado y que tengo yo que sumar esta parte. El problema cuál es, Rodrigo? El problema es que si mi cuerpo no lo requiere porque lo cubre con la parte de su nutrición y su alimentación y yo lo suplemento, o sea, estoy sumando, estoy duplicando esta parte. Claro. Principalmente cuando hablamos de suplementos a base de proteínas. No es que la suplementación sea mala, sino que muchas veces esta suplementación no está guiada ni supervisada por un profesional. Simplemente la gente lo hace de manera empírica, lo hace por moda, lo hace por consejo de alguna otra persona que muchas veces no tiene o no está cerca de la parte que tiene que ver con la salud o con la parte de la nutrición, digámoslo así. Entonces, al sumar esta parte, si nos enfocamos en la cuestión de las proteínas, las proteínas es un nutriente que mi cuerpo va a requerer, sí, porque cumplen muchas funciones. Primeramente, cumplen funciones estructurales para nuestros músculos, cumplen también funciones inmunitarias porque son parte de los nutrientes de nuestras células inmunitarias, cumple también lo que tiene que ver con cuestiones de suministrar aminoácidos a ciertos órganos que lo van a requerir para tener un funcionamiento. El problema es que el encargado de poder depurar las toxinas que se crean en el cuerpo por medio de este consumo excesivo de proteínas es el riñón. Exacto. Y quien va a pagar la factura el día de mañana es ese riñón por el exceso en el consumo, primeramente porque lo consumo en alimento. Nosotros, por sí solo, el ser humano, dentro de toda su historia, somos carnívoros. O sea, nos gusta mucho comer proteína. Es difícil que un paciente vaya a llegar a consultar porque tiene un bajo consumo en proteínas. Sí puede haber, pero son así como uno de diez, pongamos. La mayoría no, la mayoría tenemos un exceso en el consumo de proteínas. Si a eso le sumamos un suplemento que está hecho a base de proteínas, pues prácticamente nos seguiríamos casi a lo doble o inclusive algunos hasta lo triple del consumo de proteína que el cuerpo requiere. Y lo único que va a pasar con esas proteínas es que mientras el riñón funcione de manera adecuada, lo va a depurar. Así como llegue, va a salir. Correcto. Entonces, eso es lo que pasa. No es que la suplementación sea mala, sino que debe de ir guiada por un profesional. Y en este caso, la nutrición clínica es lo que conlleva o es lo que supervisa. ¿Hay algún, o en este caso, el por qué clínica? ¿Hay alguna diferenciación entre los diferentes tipos o hay diferentes tipos de nutrientes? Correcto. Hablamos hace rato, te comentaba que la nutrición es una ciencia multidisciplinaria y en esa riqueza que tiene hay diferentes enfoques de la nutrición. Por ejemplo, tenemos nutriólogos que están enfocados a la parte de la investigación. Solamente se dedican a hacer investigación. Tenemos nutriólogos que están enfocados a la parte pediátrica y solamente atienden a niños. Tenemos nutriólogos que están enfocados a la parte docente y se dedican exclusivamente a compartir el conocimiento, a enseñar, que son los que tenemos en nuestras universidades el día de hoy. Tenemos nutriólogos que están enfocados a la parte de la creación de alimentos, digamos, alimentos inteligentes. Y en la cuestión, cuando hablamos de la nutrición clínica, estamos hablando de los nutriólogos que se dedican a toda la parte de la atención exclusiva de los derechohabientes. Y cuando hablamos de la parte clínica, ya hablamos de un segundo nivel de atención. Segundo nivel de atención hablamos de lo que es hospitales de segundo nivel, como el hospital regional que tenemos aquí en nuestro estado, el Vicente Guerrero, o hospitales de tercer nivel, que ya lo vamos a encontrar en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, donde ya estamos enfocados más en atender al paciente que está encamado, atender al paciente que está en terapia intensiva, atender al paciente que tiene complicaciones renales, tiene complicaciones hepáticas, que al día de hoy está cursando por alguna neoplasia, por algún cáncer, que necesita como una nutrición, digamos, más fina y más específica. Pues bueno, vamos a hacer una pausa, si me lo permite, por favor, especialista, vamos a estar platicando, vamos a seguir platicando de nutrición, estamos aquí con el doctor Nelson Narváez, él es especialista en nutrición, pero en nutrición renal y trasplante, y eso vamos a platicarlo más adelante, incluso si no nos llega a dar tiempo, le voy a pedir que nos dé oportunidad a otro programa más, pero regresamos, es muy breve esta pausa, esto es Pregúntale al Especialista. En los libros de la historia médica, el nombre de Rick Slyman se ha escrito como el primer paciente vivo en recibir un trasplante de riñón de cerdo modificado genéticamente. Esta hazaña ocurrió el 16 de marzo de 2024 y tras cuatro horas de cirugía y dos semanas de recuperación, fue dado de alta del Hospital General de Massachusetts, miembro fundador del sistema sanitario más General Brightman, sin que hasta el momento presente signos de rechazo al órgano. Slyman es la tercera persona que recibe un órgano de cerdo modificado genéticamente, las dos primeras recibieron un corazón, pero murieron poco después de su trasplante. En el caso de Slyman, el órgano está cumpliendo las funciones renales, según los médicos que le han dado el alta. El riñón porcino fue suministrado por eGenesis, firma de Cambridge, y la intervención se realizó en el marco de un protocolo conocido como uso compasivo concedido a un único paciente o grupo de pacientes con enfermedades o afecciones graves y potencialmente mortales para acceder a tratamientos o ensayos experimentales cuando no existen opciones de tratamiento o terapias comparables. Para que el procedimiento sea autorizado con carácter general, hacen falta más ensayos. Está con nosotros el especialista en nutrición clínica, renal y trasplante, el doctor Nelson Narváez Salas. Él es parte del Cuerpo Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo podemos encontrar en la Unidad de Medicina Ambulatoria de Atención Médica Ambulatoria número uno en Llano Largo, ¿correcto? Así es. Ya me acordé de Llano Largo, ahí es donde está. Muchas gracias. Y pues para platicar de ese tema que ya iniciamos, pero que es importante porque desafortunadamente sigue habiendo una prevalencia en las enfermedades renales crónicas o enfermedades renales, simple y sencillamente. Pues nuevamente muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí en este espacio. Enfocándonos a la parte renal me gustaría iniciar por los números, porque es importante saber cómo están los números en nuestro país. Muy bien. ¿Vale? Entonces hablamos de aproximadamente un 10% de la población de México el día de hoy padece enfermedades renales crónicas. Si nos vamos al número, porque decimos 10%, no se nos hace como mucho, pero son alrededor de 12 millones de personas en nuestro país que el día de hoy están padeciendo de una alteración de tipo renal. Normalmente más del 50% de estos pacientes van a llegar a morir. O sea, de 12 millones, 6 millones, desafortunadamente el diagnóstico se va a complicar. Y es que cuando hablamos de enfermedad crónica, es decir, es evolutiva. O sea, tiende a empeorar. Es correcto. Y el problema está en lo siguiente, que normalmente se detecta en una etapa ya avanzada. ¿Por qué? Porque lo decíamos en el programa pasado, carecemos de la cultura de la prevención. La persona va a atenderse cuando ya se siente muy mal, cuando su presión está muy descontrolada, cuando ya se empieza a ver que se empieza a hinchar de sus pies, empieza a retener líquidos, cuando ya empieza a tener problemas para poder inclusive respirar. Es cuando el paciente dice, creo que ya debo de ir a la consulta médica. Y el problema es que cuando va a la consulta médica, ya lo estamos agarrando en una etapa 4 o inclusive en una etapa 5 de lo que es la enfermedad renal crónica. Es importante saber que la enfermedad renal crónica tiene 6 etapas. Las primeras 3, que es la etapa 1, etapa 2 y etapa 3A, son reversibles con tratamiento nutricional. Posteriormente, la 3B, la etapa 4 y la etapa 5 son controlables con tratamiento nutricional y tratamiento médico. Que al día de hoy, si hablamos de tratamiento médico, tenemos muy pocas cosas relativamente que hagan que un riñón pueda recuperar función o pueda detener o pueda frenar el daño. ¿Sale? Normalmente lo que usualmente usamos es algo que se llama alfacetoanálogos, que son aminoácidos desaminados, que su función es tomar el nitrógeno, que es una toxina para nuestro cuerpo, y convertirlo en un aminoácido funcional para el organismo. Relativamente es lo único que tenemos para atender a los pacientes con alteraciones renales dentro del instituto. ¿Qué es como, digamos, como no reemplazar, pero sí sustituir la función del riñón? O sea, en este caso, con este tratamiento. Es como bajarle la carga de trabajo al riñón, digamos. Ok, 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 de acuerdo. Hablamos que normalmente todo ser humano nace con cierto número de nefronas, que son las células que contienen el riñón. ¿Sale? Entonces, se dice que nacemos con un millón de nefronas por cada riñón que tenemos. Es hablando de dos millones de nefronas, que van a cumplir la función de poder filtrar todas esas toxinas que entran al cuerpo, ya sea por el alimento o por parte de los líquidos. Y es importante aquí también comentar que no solamente los pacientes que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen obesidad, pueden llegar a presentar alteraciones renales, sino también todas las personas que no tienen un buen consumo de líquidos, que no nos gusta o que no les gusta consumir. Y agua, ¿no? En particular, sí, porque a lo mejor líquidos va a haber quien dice, no, pues sí, cada fin de semana tomo muchos líquidos, ¿no? Sí, es correcto. Pero no se trata de eso. Principalmente, hablamos del programa pasado que 80% de nuestro cuerpo está constituido por agua. Claro. Y uno de los órganos que más requiere agua para poder funcionar son los riñones. Yo siempre pongo el ejemplo de un automóvil. Un automóvil está funcional con un combustible, que en este caso es gasolina, pero yo pudiese usar cualquier otro combustible y muy seguramente también el coche iba a funcionar. El problema sería que a determinado tiempo ese motor iba a terminar averiéndose. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a funcionar con gasolina. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Sí, yo puedo a lo mejor consumir algunos otros líquidos como normalmente sodas, refrescos, aguas de sabor, jugos, café, té, lo que tú quieras. Y el riñón lo va a filtrar porque esa es su función. Pero si yo lo castigo en mi riñón y no consumo la adecuada cantidad de agua, que por lo menos debe de ser de dos a tres litros de agua al día, entonces yo en lugar de bajarle a él el trabajo, se lo estoy aumentando. Entonces muchas personas van a llegar a la consulta también. ¿Por qué? Porque sufren de litiasis renal. Esta secundaria, ¿qué? A falta de consumo de agua potable. Y ahorita que mencionaba esa parte, pues bueno, venimos de una situación complicada en Acapulco, el paso de Otis, una situación en que de pronto no había agua, no había este líquido vital. Y pues de pronto vienen también los números, que el dengue, algunas enfermedades estomacales. Y pues bueno, es recurrir al suero, a los electrolitos, a estas bebidas ionizadas, a estas bebidas rehidratantes. ¿Qué tan conveniente o hasta qué punto es bueno? Porque a lo mejor uno dice, no, pues sabes que es que yo no tomo agua, pero yo mejor me rehidrato, ¿no? Yo puro electrolitos y me mantengo bien. ¿Qué tan bueno es eso? Bueno, hablábamos, el programa pasado también, que no es que sean malos, ¿sale? Sino que es para la persona que realmente lo requiere. Estamos hablando de que es una bebida rehidratante, estamos hablando de una persona que está deshidratada, ¿sale? Que tiene a lo mejor el día de hoy, por todo lo que estamos viviendo, a lo mejor está presentando diarreas, porque a lo mejor tiene dengue el día de hoy, a lo mejor está presentando COVID y requiere de esta parte de rehidratar porque está perdiendo ciertos electrolitos. Entre los más comunes, sodio, potasio, fósforo, cloro, magnesio, que cabe señalar que no todas las bebidas rehidratantes van a contener esos electrolitos. La mayoría contiene mayor cantidad de glucosa, inclusive, que de electrolitos. Y es ahí la parte de la nutrición que tiene que ver también con la educación alimentaria, donde se le enseña al paciente a poder leer el contenido de los alimentos o el contenido de las bebidas que voy a consumir, para ver si ese contenido es lo que a mi cuerpo le hace falta. Claro, porque yo ahorita escucho glucosa, lo primero que se me viene a la mente es azúcar, entonces es diabetes, ¿no? Por ejemplo. O sea, es como que la parte que por estar atendiendo uno, se complica otra. Normalmente es lo que pasa, un paciente con diabetes dice, lo que pasa es que me estoy deshidratando, tengo demasiada sed y pues voy y consumo una bebida rehidratante. El problema va a ser que va a impactar inmediatamente sus niveles de glucosa. Ahora hablamos de un paciente con hipertensión, dice, es que me estoy deshidratando. Y a lo mejor no es así, simplemente tiene calor y con agua podría ser más que suficiente, pero toma una bebida rehidratante y por el exceso de sodio que tiene esta bebida, inmediatamente su presión arterial va a aumentar. Entonces es importante saber qué y para quién es recomendable. Y pues cuando escuchamos todo eso, realmente lo fácil que decíamos que pudiera sonar al principio, ¿no? En la primera intervención, en el primer programa que estuvo con nosotros, decíamos, hablar de nutrición suena fácil. Pero ya con todo esto, pues cada vez se le empieza a notar, no lo complicado, pero sí lo importante y lo especializado que debe de ser. Hablamos de, pues además de ser nutriólogo clínico, la especialidad del renal, o sea, es un nutriólogo renal y de trasplante. O sea, hablamos ya de una preparación y una capacitación para poder afrontar problemas graves, en este caso de nuestro cuerpo. Mencionábamos números importantes, 12 millones son los que tienen problemas o podemos tener problemas renales y de esos la mitad va a tener un diagnóstico terminal. Un mal pronóstico. Un mal pronóstico, sí. Correcto. Pero se puede también trabajar, y era lo que nos mencionaba, con un acompañamiento nutricional adecuado. Sí, es correcto. Ya nosotros nos dedicamos a atender pacientes de etapa 3A, 3B, 4 o 5, pacientes que ya están en una terapia sustitutiva de la función renal, diálisis, hemodiálisis, o pacientes que están en protocolo de trasplante, o que ya han recibido un trasplante de riñón. Bueno, es importante saber que el trasplante de riñón no es así como tan sencillo, porque la gente dice, bueno, total, si mi riñón ya está funcionando 15%, 10%. Que me hagan un trasplante. Sí, pues tuve 19 hijos y a uno de ellos le voy a pedir un riñón que me lo done, para que me lo pongan y ya. No es solamente eso, eso es solo sencillo. Es todo el proceso de preparación que tiene que ver con el post y el antes. Antes de trasplantarme y después de trasplantarme, es ahí donde está, digamos, todo el éxito de un trasplante renal. Y que me gustaría que pudiéramos platicar un poquito más a detalle de eso, pero vamos a hacer una pausa primero y vamos a regresar para seguir platicando de la importancia o el papel que juega la buena nutrición o una nutrición adecuada, sobre todo cuando hay enfermedades renales y en su caso cuando hay un trasplante de riñón. Es el especialista Nelson Narváez del Instituto Mexicano del Seguro Social, con quien estaremos platicando al regreso de la pausa. Los riñones son dos órganos en forma de frijol que se encuentran a cada lado de la columna vertebral, justo debajo de la caja torácica. Su función principal es la de filtrar y eliminar desechos, minerales y líquido de la sangre mediante la producción de orina. Cuando los riñones pierden esta capacidad de filtración, se acumulan niveles nocivos de líquido y desechos en el cuerpo, lo cual puede elevar la presión arterial y provocar una insuficiencia renal. La enfermedad renal en etapa terminal ocurre cuando los riñones han perdido aproximadamente el 90% de su capacidad para funcionar normalmente y es en ese punto cuando el trasplante renal aparece como una opción de tratamiento. Un trasplante de riñón es un procedimiento quirúrgico que consiste en colocar un riñón sano de un donante vivo o fallecido en una persona cuyos riñones ya no funcionan correctamente. Gracias por seguir en la señal de Radio y Televisión de Guerrero. Si usted nos está sintonizando en este momento, esto es Pregúntale al Especialista. El día de hoy estamos platicando de la nutrición, pero el papel de la nutrición dentro de enfermedades renales y cuando hay un trasplante o cuando se tiene contemplado el trasplante como una opción de tratamiento. Y para ello, el especialista el día de hoy es el doctor Nelson Narváez Salas del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien agradezco el tiempo y que está aquí con nosotros. Ya platicábamos en la primera parte de este programa del trabajo desde la nutrición clínica y sobre todo las complicaciones que puede haber en el riñón en particular derivada de una mala alimentación. Y antes de irnos a la pausa, mencionaba que no es cosa fácil, no es algo sencillo decir, pues bueno, un trasplante, pues sí, me trasplanto un riñón. Es complicado desde que se piensa hasta que se realiza y lo que viene después. Es correcto, Rodrigo. Normalmente la mayoría de los trasplantes que se hacen en nuestro país son trasplantes cadavéricos. De algún donador en vida que decidió donar sus órganos. Y bueno, si hablamos de esa línea, estamos hablando de una fila más o menos de 15 mil personas que al día de hoy están esperando un riñón para poder ser trasplantados. Cuando hablamos de esa parte, se torna un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque uno de los, o más bien el tratamiento para poder yo recibir un órgano que no pertenece a mi cuerpo, que no pertenece a mi genética, es su presión total del sistema inmunitario para que mi cuerpo primeramente se pueda adaptar a este órgano. Y es ahí donde la mayoría de los trasplantes son nulos. ¿Por qué? Porque en el primer mes o los primeros dos meses después de haber sido trasplantados, resulta que el cuerpo no aceptó este órgano, lo rechazó y entonces ya es un órgano que ya no se puede trasplantar a otro cuerpo. ¿Y en qué momento llega a ser el trasplante la posible solución al problema o a brindar una mejor calidad de vida? Bueno, a nivel internacional, lo que tiene que ver con la terapia sustitutiva a la función renal son terapias, digamos, de corto plazo en el que se obtiene un donador. Lo ideal sería para que el trasplante sea altamente efectivo, que sea de un donador vivo relacionado. Es decir, hijos, papá, mamá, algún primo, tíos, que parte de la genética va a ir de la mano con aquella persona a la cual se le quiere donar el riñón. Ahora, ¿cuándo se requiere? Normalmente cuando el paciente ya está en diálisis o en hemodiálisis. ¿Para qué? Para que ese transcurso en esa terapia sea pasajero, no dure más de dos, tres años. Pero normalmente en nuestro país son terapias permanentes, no son terapias pasajeras, porque la cultura del trasplante y la cultura de la donación en nuestro país es muy baja. Sí, es otro tema y otro punto ahí. Es ahí por eso que es mejor trabajar en la prevención. Claro. Porque cuando yo, un ejemplo, si tú fueras mi hermano, yo te pido, ¿sabes qué, Rodrigo? Dóname un riñón, en automático yo te estoy quitando la mitad de tu función renal. Quiere decir que en automático tú pasas a ser un paciente renal. A lo mejor sin tener la culpa que yo tuve porque yo fui el que no me cuidé. Y tú sí te cuidaste. Entonces, ¿cómo yo tengo el valor de decirte que tienes un riñón? Dámelo a mí. Ahora, si hablamos de un hijo, es lo mismo. ¿Vale? Ya el cuidado va a ser para las dos personas. Ahora, es importante saber también que no porque yo tengo un riñón trasplantado, significa que puedo hacer todo lo que yo hice anteriormente. Claro. Porque si vuelvo a hacer lo mismo, va a pasar lo que pasó con mis anteriores riñones y es normalmente lo que sucede, Rodrigo. El paciente se trasplanta, dura seis meses, un año cuidándose y después de eso, abandona el tratamiento o los cuidados nutricionales. ¿Y qué va a pasar con ese riñón? Va a volver a empezar a descender la función. Cabe señalar que los años de función de un riñón trasplantado, de los aproximadamente son de 8 a 10 años si el paciente se cuida. Pero yo tengo pacientes al día de hoy que ya tienen 40 años de haber sido trasplantados y por los cuidados que han llevado, ese riñón todavía sigue funcionando de manera adecuada. Si pudiéramos platicar de algo genérico, de alguna forma, ¿cuál sería como que la dieta a seguir de una persona con enfermedad renal? Ya no digamos ahorita con un trasplante, sino con una enfermedad renal. ¿Qué es lo que tendría que cuidar además de la hidratación, de mantenerse hidratado? Principalmente es el aporte de proteínas. Ok. El aporte de proteínas puede variar desde 0.8 gramos hasta puede bajar a 0.3 gramos de proteína por kilogramo de peso ideal del paciente. Si nos vamos ya a números un poquito más cerrados, estamos hablando que un paciente renal en una etapa 3B4 está consumiendo alrededor de 45 a 55 gramos de proteína al día. Lo cual el 30% de esos gramos van a ser de proteína de origen animal y el 70% van a ser de proteína de origen vegetal. Y mencionaba que esta relación va con el peso ideal que debería de tener la persona. Es correcto. Que en este caso hablamos, digamos, que dentro de los cuidados y de la atención primaria, ¿cuál sería el peso correcto de una persona adulta, promedio? Bueno, en promedio tiene que ver mucho con la estatura. Ok. ¿Vale? Si yo soy, vamos a hablar de un, como el hombre ideal que tenemos aquí o la mujer ideal en México, que sería el hombre que mide unos 70. El hombre que mide unos 70, su peso ideal sería de 68.5 kilogramos, 69 kilogramos. Si eso lo multiplicamos por .8, estamos hablando que me va a dar como 55 gramos de proteína. Si hablamos que el 30% de esos 55 son de alimento de origen animal, digamos que le queda para consumir una ración de proteína de origen animal en cada uno de sus alimentos, almuerzo, comida y cena. Y aquí es importante saber a cuánto equivale una ración de proteína de origen animal, porque son 30 gramos. O sea, no es el corte de 120, 140, 210 gramos, no. No, no. Es ahí donde viene la parte y el trabajo del nutriólogo. Claro. ¿Por qué? Porque eso te lo puede recomendar muchos profesionales de la salud. Te pueden decir, bueno, es que usted requiere solamente comer 30 gramos de alimento de origen animal en cada comida. Ok. Ahora explícale al paciente cómo lo tiene que preparar y cómo lo va a combinar para que él pueda llevar desde ese momento hacia adelante y toda su vida para no seguir evolucionando a la enfermedad renal y no se enfade de llevar esa alimentación para que tenga éxito tu tratamiento. Es ahí el papel del nutriólogo especialista donde más, digamos, que tenemos injerencia en los pacientes. Estamos hablando de hábitos que se tienen que romper para crear nuevos y de disciplina que se debe de tener. Entonces, es importante, ¿no? Y es, vaya, no es un paso cualquiera el hecho de decir, pues necesito o quiero cambiar mis hábitos de alimentación. Sí, es importante tener el conocimiento, por lo menos yo siempre le digo a mis colegas, de cuáles son las etapas del duelo. Porque toda persona cuando pierde algo va a tener un duelo. Y cuando yo pierdo algo que tiene que ver con mi salud, también voy a iniciar un periodo de duelo. Y es importante poder, primero, saber cuáles son las etapas y dos, detectar en qué etapa está nuestro paciente. Porque de acuerdo a ello va a ser el ánimo que va a tener para poder llevar una adecuada alimentación. Si lo agarras en la primera etapa, que es la etapa de la negación, tú le vas a poder hacer todo un plan de alimentación bonito y decoradito y todo. Se lo vas a explicar, pero ¿qué va a pasar? Que el paciente no lo va a llevar a cabo. Porque está en la etapa de la negación. Él no quiere nada. Él todavía sigue diciendo que está sano. Entonces, es ahí donde tiene que entrar nosotros la parte profesional para poder tener esa motivación y ese convencimiento del paciente del por qué es mejor llevar un buen plan de alimentación a seguir con toda la parte que tiene que ver con sus malos hábitos que lo llevaron a desarrollar esta enfermedad. Normalmente cuando hablamos de un plan de alimentación y en el caso, por ejemplo, de pacientes con enfermedades renales, incluso algunos crónicos, algunos terminales, pues lo primero que nos viene a la mente son restricciones, prohibiciones, ¿no? Entonces entra esta negación ya desde ese momento. Pero, ¿realmente es así? O sea, ¿sí es una cuestión de restringirse de la alimentación o hay forma de poder compensar todo eso? Sí, hay unos alimentos que se tienen que restringir, principalmente todo lo que tiene que ver con el aporte de carnes rojas. ¿Por qué? Porque estas son las que van a aportar mayor cantidad de toxinas al cuerpo. Pero no quiere decir que no puedo consumir proteína. Tengo la proteína que tiene que ver con las carnes blancas, lo que tiene que ver con el pescado, la clara de huevo, el pollo, queso panela, requesón, algunas vegetales que van a tener también un buen aporte proteico combinado con carbohidratos. Cabe señalar que la alimentación aquí se vuelve más rica en carbohidratos porque tengo que suprimir todo lo que tiene que ver con el aporte proteico, principalmente proteínas de alto valor biológico que son de origen animal. Pero tengo todas las proteínas de origen vegetal, también tengo las frutas que puedo combinar, lo que son las leguminosas que también me puedo apoyar, pero por eso es importante tener siempre los análisis. Siempre, siempre es importante porque aquí ya no solamente veo la función renal, sino veo también cómo están los electrolitos en la sangre, cómo está el potasio, cómo está el fósforo, cómo está el calcio, que son cosas importantes que yo tengo que controlar, cómo está el sodio, ¿vale? ¿Para qué? Para tener mejores resultados todavía con estos pacientes. Que realmente, si yo te hablo de mi experiencia y lo que he tenido en estos cuatro años ya como especialista renal, es que un buen porcentaje de los pacientes que llevan su plan de alimentación, tienen una mejoría de la función renal. Imagínate tú que es un paciente que te dice, bueno, te llega en una etapa 4, ya casi pasando a una etapa 5, con un 15% de función renal. Si tú con el plan de alimentación y su tratamiento médico, logras subir un 5% de función y subirlo a un 20, ya para ellos es un logro muy bueno, porque ya están asegurando que ya no evolucionaron en una etapa 5, sino que regresaron a estacionarse en una etapa 4, ya los podemos tener muchos años si el paciente se cuida. Inclusive muchos de ellos fallecen, pero no por problemas renales, fallecen por cualquier otra situación. De acuerdo. Y cuando hablamos de los trasplantes, el proceso del acompañamiento de la nutrición en la cuestión renal, pues obviamente va enfocada, pues sí, a tratar de alargar lo más que se pueda el trasplante, pero saber que hay una opción, ¿no? O sea, que hay una alternativa. Y me gustaría, para finalizar, pues el mensaje a los derechohabientes en primera instancia, porque son quienes están en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero a quienes no, pues a que se acerquen a un especialista y a que puedan consultar la parte médica en la nutrición. Sí, muy bien. Pues invitar a todos nuestros derechohabientes y también a toda nuestra audiencia el día de hoy a acercarse a un profesional de la nutrición. Uno de los discursos que he escuchado cuando llega el paciente es que el paciente ya sabe lo que el nutriólogo le va a decir y puede ser que sí lo sepa. El problema no está en el no saber, el problema está en el no hacer. Yo puedo saber muchas cosas, pero si esta no la llevo a la acción, jamás, nunca voy a tener el resultado que estoy buscando. Entonces, las puestas están abiertas, tanto dentro del instituto como fuera del mismo, para que ustedes puedan acudir a primer nivel o a segundo nivel. Si quieren acudir con un servidor, me pueden ver ahí en la UMA el día que ustedes gusten o lo pueden solicitar a su médico familiar para que los envíe conmigo. Y si me quieren ver por fuera, también por ahí van a estar dejando mis datos para que me contacten ya sea vía telefónica o vía por las redes sociales y ojalá en un futuro podamos estar nuevamente ahí con ustedes y que esta información que acabamos de dar sea de mucha utilidad para todo lo que nos ven el día de hoy. Pues muchas gracias. Es el especialista en nutrición Nelson Narváez Salas. Lo puede localizar ahí en la UMA, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias, gracias por este tiempo, gracias por la experiencia y el conocimiento compartido. Y pues bueno, gracias a usted que nos ha permitido estar con usted. Lo invitamos, lo invitamos a que nos siga en las redes sociales y a que esté pendiente de nuestra próxima emisión a nombre de todos los que hacen posible la producción de este espacio. Muchas gracias. Esto fue Pregúntale al Especialista. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.